A esta hora nos acompaña Cristóbal Avilés, el jefe de operaciones de Forex Chile, para proyectar o intentar proyectar el comportamiento que van a tener hoy las bolsas. ¿Cómo está Cristóbal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Cristóbal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. ¿Qué se cuenta? Bueno, lo primero es partir hablando de lo que pasó ayer en Estados Unidos y lo que ha pasado principalmente con Apple, una acción que como sabemos es muy importante, tiene un peso súper grande dentro del Nasdaq, uno de los principales índices de Estados Unidos, y que después de llegar a los 705 dólares, hace poco tiempo después de que lanzaran el iPhone 5 tuvo subidas importantes, hemos visto una corrección no menor en el último tiempo, de hecho en este minuto, bueno, ayer se robó en 635 dólares, una caída muy grande, y esto se ve principalmente, uno, a que obviamente hay inversionistas que han hecho tomar utilidades, ya cuando ven que el precio supera los 700 dólares, dicen, es un precio que me acomoda, yo cierro acá mis compras y hago la utilidad, y eso significa ventas, lo que tira el precio a la baja, y lo segundo son los problemas que está teniendo en Foxconn, en China, que son sus plantas de producción, donde hemos visto muchas huelgas, y empiezan a ver los primeros fantasmas de que con todas estas huelgas, ellos no sean capaces de producir la demanda que vamos a tener por los iPhone 5. De hecho, Cristóbal, habíamos visto una noticia respecto a que efectivamente, se quedaron cortos en la provisión de estos aparatos, de estos teléfonos, por una huelga que había habido en China. Exactamente, y esas huelgas han continuado, y ese problema le está pegando ahora a los números, le está pegando directamente a la acción de Apple, porque lógicamente la gente empieza a mostrarse impaciente, porque cree que no van a existir la cantidad de teléfonos necesarios para la demanda que se está produciendo por este aparato. Sí, porque no le ha ido mal en ventas, digamos, a la iPhone 5. Para nada de mal, el problema ahora es un tema de oferta y demanda, y lo que se está temiendo es que ellos no sean capaces de producir la cantidad de teléfonos que se esperan vender. Cristóbal, y me imagino, no lo sé, si es que esta tecnología no es tan fácil de traspasar a otras fábricas, no sé, cambiar de un día para otro, porque son fábricas muy especializadas. Por lo tanto, por una parte son muy especializadas, pero también son de un tamaño realmente grande. O sea, cambiar una fábrica de ese tamaño de un día para otro no es nada fácil. Y eso obviamente, en un mundo tecnológico donde los avances son tan rápidos, puede demorar, no sé, seis meses, cuando ya la gente va a estar esperando que lancen el iPhone 6. Entonces, lógicamente, el tema de timing y de tiempo ahí es algo complicado. ¿Están recomendando comprar acción de Apple? Nosotros, en este minuto, yo no me atrevería a decir que estamos recomendando. Eso, la verdad, que se lo pueden preguntar a Daniel o a Sergio, que ellos en el departamento de estudio lo llevan más a la mano. Pero sí ha tenido una corrección importante, y lógicamente aquí uno ya puede empezar a mirar los puntos técnicos de donde aparecen las opciones de compra. Por otro lado, en Estados Unidos, ayer también tuvimos otra noticia, parte de la entrega de resultados de las grandes empresas de Estados Unidos, y, como siempre, partió Alcoa, esta empresa productora de aluminio, que tiene algo bastante raro, la verdad. Entregó resultados mejores a los esperados, pero es una pérdida de 143 millones de dólares. O sea, se esperaba que perdiera un poco más. Entonces, por un lado, era como bueno, oh, qué bueno que los resultados son mejores a los esperados, pero es una pérdida bastante grande, y ellos dan a entender en un comunicado que entregan después de la entrega de resultados, de que la demanda por aluminio está cayendo fuerte, y eso lógicamente le ha pegado muy mal al precio del aluminio, que en este minuto está cayendo más de un 1%, y arrastra también a otras materias primas a la misma situación. Esto de las materias primas viene de la mano con un dato que conocimos hoy día desde China, que es muy importante, que son las ventas de automóviles. En todos los países la venta de automóviles es un tema súper importante porque mueve mucho el consumo interno. De hecho, en nuestro país, por ejemplo, hoy día, en el mes de septiembre, tuvimos el mes récord en lo que va de la historia de la venta de automóviles. Esto en China no es de la misma manera. Ya vemos que en China hemos tenido datos macroeconómicos difíciles, y ahora uno nuevo, que viene a pegarle a la demanda interna, que dice que ya no vendieron 1.35 millones de autos, sino que es solamente 1.32 millones de autos. Otro dato que le pega fuerte a las materias primas y que complica la situación de... Porque lo comentamos, de los países emergentes como nosotros, que somos productores de materias primas. O sea, que no está muy contento. Así que la cosa no está fácil. La verdad que las bolsas no están cayendo de manera importante, pero las noticias no son muy auspiciosas. Así que hay que tener bastante calma, bastante cautela en este minuto, porque estamos viendo correcciones en las bolsas por A, B o C motivo, y no estamos viendo la solución que finalmente puede ser el gran impulso al alza, que es lo que se está esperando desde España. Quedémonos con el vaso medio lleno, porque si es que septiembre fue el mes récord de venta de autos, Carlos Grace va a tener más trabajo. Claro. ¿No? Hablando de los tacos en Santiago. Eso sería la única manera de darle un sello positivo. No, pero eso es darle el lado positivo a lo que está pasando en la economía chilena. La verdad que vemos que afuera la cosa está bastante rara, pero la economía chilena viene mostrando muy buenos resultados, y este nivel de ventas en septiembre de automóviles vuelve a recalcar lo mismo, que el consumo interno está muy bueno en nuestro país. Que así siga entonces. Muchas gracias, Cristóbal. Buen día. Que estén muy bien. Chao.